Música Hoy que es día de la música, el cielo brilla El manto sagrado de Santa Cecilia Cubre con tu manto este día divino Ruega por los muertos, protege a los vivos En tu honor, Santa Cecilia Te compuse esta canción Para que en el mundo entero Te veneren con amor Este canto es para ti Del pueblo venezolano Ojalá tenga la dicha de llegar al Vaticano Ojalá tenga la dicha de llegar al Vaticano Música Mi Santa Patrona Con tu manto, con tu luz y poesía Para que en la Santa Iglesia Lo cantemos en tu día Con la magia de tu vida Dale tono y melodía Para que hasta el Santo Padre Se contagie de alegría Para que hasta el Santo Padre Se contagie de alegría Para que hasta el Santo Padre Se contagie de alegría